Llegó el momento de darle una mirada un poquito más profunda a lo que ha sucedido al interior de la coalición de gobierno. Se va a hablar de una crisis, se puede decir, en este momento con todo lo que pasó, el alejamiento de la ministra de Vivienda, las conferencias posteriores, el tiempo que se demoró incluso en, digamos, entregar el cargo, todo eso en la mirada de Alfonso Eleza. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, buenas noches. Le puse varios títulos, ¿vio? Está muy bien, desafiando, así de primera. En realidad hay muchos temas para hablar. Yo creo que el gran tema de la gente hoy es el agua, ¿no? Por supuesto. Está también la renuncia de Santiago González. Pero me parecía que desde el punto de vista institucional era importante un breve repaso, un breve análisis de lo que ha sufrido o no esta coalición de gobierno. Parece muy claro que la coalición de gobierno ha enfrentado la crisis más profunda desde el comienzo de la gestión del presidente de la calle. Y tiene que ver los cuestionamientos, sobre todo, que le hizo el senador Manini, con un tema que estuvimos hablando hace pocas semanas o pocos días acá, no sé si lo recordarás, que es el modo de conducción. ¿Cuál es el mejor modo de conducir en una coalición de este tipo? Si en el mano a mano, con los socios, o institucionalizar o darle forma a algún instrumento colectivo, órgano colectivo, que es lo que han reclamado. Acá hay un mando presidencial, se puede decir, ¿no? Eso, sin duda. En esta coalición. Sin duda. Yo creo que en todos los acuerdos que ha habido desde... Podemos hablar brevemente de eso desde el 85 en adelante. En primer lugar, nunca existió una coalición de cinco partidos, ni de cuatro realmente relevantes. O sea, que las condiciones son diferentes, las podemos repasar brevemente. Pero primero quería decir dos o tres cosas sobre el hecho, ¿no? Uno es que, obviamente, decía, es la mayor crisis que afrontó la coalición de gobierno. Y yo creo que la salvó. La salvó porque, por lo obvio, no es nada menor que el Cabildo abierto, a pesar de todo, de todo lo que se jugaba acá, de la sensibilidad que implicaba el hecho de que debía renunciar, nada menos que una ministra que es la esposa del líder caudillo de Cabildo abierto, a pesar de todo, Cabildo abierto haya decidido seguir en la coalición. Es decir, ese es un primer factor que me parece importante para decir que, vos preguntabas al comienzo, ¿está en crisis? ¿No está en crisis? Bueno, quedan heridas, siempre quedan heridas. En este tipo de cosas. Pero, bueno, la postura del presidente era difícil si no le pedían la renuncia porque muchos consideraban que lo hecho por Moreira era un acto de clientelismo político, una vieja tradición del Uruguay, ¿no? Que ha sido motivo, a lo largo de muchas décadas, uno de los motivos de engorde del Estado. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero lo esencial es que la coalición mantiene su fisonomía y le asegura al gobierno, le sigue asegurando, una mayoría parlamentaria cómoda. Cuando ya aprobó algo de las iniciativas más importantes del acuerdo que los une, como la LUC, la Reforma Educativa, la Reforma de la Seguridad Social, que generó también tantos entredichos entre Cabildo y el gobierno. Yo decía, seguramente la crisis deja heridas como tantas crisis, pero las crisis también siempre son oportunidades. Y yo creo que, de alguna manera, cada una de las partes, si tomamos una parte del presidente y otra a Manini, se han llevado su parte positiva. Yo creo que el presidente ha salido fortalecido porque reafirmó su autoridad interna de la coalición y hacia afuera también, con su socio más difícil, claramente el senador Manini Ríos y el sector de Cabildo. Manini, por su lado, reafirmó también su estilo, que es un estilo distinto, no del liderazgo que se ha visto en los últimos tiempos en Uruguay, sino un estilo caudillista, de choque, ese estilo que lo llevó al lugar donde ocupa. No debemos olvidar cómo se construye la imagen de Manini desde la comandancia en jefe del ejército del gobierno de Vázquez. ¿Y cuál era una de sus estrategias? ¿Cómo? ¿Y su rebeldía también en aquella oportunidad? El desafío permanente fue una de sus características y ese desafío permanente, bueno, llegó un momento claramente que el presidente Vázquez no lo podía tolerar más, se rompió la cuerda, pero es su estilo. Por tanto, este estilo desafiante al actual presidente, incluso con algunos cuestionamientos importantes a esa forma de gestionar, no nos debería asombrar. Segura, él colocó allí un par de temas importantes como una condición, uno el tema de los deudores, el otro tiene que ver con la seguridad pública, es probable que estos temas puedan ser motivo de negociación interna en el gobierno. Es evidente que los roces van a seguir y que en la medida que estamos ya acercando los tiempos electorales en el año preelectoral, cada uno va a remarcar más su perfil y uno de los que lo va a remarcar más es Cabildo. A Cabildo tampoco le servía irse en este momento. ¿Hacia dónde? Iba a quedar solo, perder protagonismo. Adentro de la coalición tiene mucho más peso en la ciencia política. Se dice que el sector minoritario que resuelve cuando son los justos es el más fuerte, tiene un gran poder de chantaje. Por ejemplo, en los diputados, si hay diputados justos, no es el caso, pero si se fuera Cabildo perdería. Y Cabildo solo tampoco haría nada. Entonces, creo que todos de algún modo reafirmaron su postura. Muy breve, para terminar, Manini se refirió a las formas de coaliciones anteriores justamente cuestionando ese presunto personalismo y habló del presidencialismo del presidente. Esto del presidencialismo ya tendríamos que entrar en temas constitucionales, pero realmente en la historia el presidente, en las distintas constituciones, ha tenido fuerza en un régimen que se considera semipresidencialista. Pero desde el año 85 en adelante no ha existido esa instancia colectiva que ha reclamado el senador Manini Ríos. Ni en el gobierno de Sanguinetti, ni en el gobierno de la calle, ni en el gobierno de Valle, ni en el gobierno de Tabaré Vázquez. Es decir, en general, ha hablado, las negociaciones han sido con sus principales socios y no ha funcionado un mecanismo. Nunca hay un co-gobierno, digamos. Siempre es un presidente que en última instancia resuelve. Hubo gente, hubo aliados que tuvieron mucho poder. Por ejemplo, el caso, ya lo hemos hablado. De Alberto Volonté. Exactamente, Alberto Volonté con el presidente Sanguinetti. Cada uno tuvo su socio principal. Luis Alvoto Herrera, Luis Alvoto en la calle, Herrera, lo tuvo con Valle. Porque además muchos acuerdos en la historia de Uruguay, también esta reciente, no son de gobierno y un partido entero, sino de gobierno y una parte del partido. La calle se apoyó mucho en Valle. Pero no tanto Sanguinetti, que lo enfrentó con la ley de empresas públicas. Lo mismo puede decirse de Sanguinetti con Volonté, que tenía el apoyo de Volonté, pero no estaba en igual relación con la calle. Es decir, son modelos distintos, distintas formas de gobernar. Y obviamente, decía yo, van a quedar regemores, pero la coalición sigue adelante. Y para redondar, yo diría que la administración, por parte de los socios de la coalición, de esos regemores, va a ser fundamental para su funcionamiento futuro, sobre todo en la medida que se sigan acercando los tiempos electorales. Perfecto. Gracias, Alfonso. Hoy tenemos periodistas, además, ¿no? Ahora a las 20 y 30. Sí, sí, tenemos una autoridad de agenda. Y yo, entre otras cosas, voy a seguir con este tema. Bueno, ahí te vamos a ver entonces. Hay que ver qué dicen las próximas encuestas, estaba pensando mientras escuchaba Alfonso. Si les sirvió a los dos. Hasta ahora, el otro día, la de equipos, la estaba mirando, pero cerró sin agarrar este episodio. Le da 45% de respaldo al presidente y 34% de desaprobación. Habría que esperar la próxima a ver qué pasa para ver esto que estábamos hablando con... Pero es un más once muy importante a esta altura del partido. Ha recuperado, ¿no? 45% de apoyo. Y ha salido otra que creo que es de facto un reciente. Hay que ver todas las... Y hay un 17%, creo que es de facto, que dice que no quiere que... No votaría al actual gobierno, pero tampoco quiere votaría de vuelta al frente. Vamos a volver a tener a los indecisos en primer plano. Hay mucho material para jugar así. Gracias, Alfonso. Gracias.